Prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. Hablar cuando hagan falta palabras y compartir el silencio cuando no. Consentir disentir respecto al pastel de terciopelo rojo. Vivir al abrigo de tu corazón y llamarlo siempre hogar. ¿Has puesto el listo muñeco? ¿Has escrito tus votos en el menú? Sí, a ti. Prometo amarte locamente. En todas las facetas de tu vida, ahora y siempre. Prometo no olvidar jamás que este es un amor único en la vida. Y saber, siempre en lo más profundo de mi alma. Jake, no importa qué desafíos puedan separarnos. Siempre hallaremos la forma de volver a unirnos. Belleta mía, que contigo hasta el fin de los días tú me haces sentir lo que ninguna hizo por mí. No quiero que te separes, quiero que duermas y sueñes junto a mí. Quiero sentir tu cuerpo con el mío, que hagamos el amor y disfrutemos como ninguna vez lo hicimos. Necesito abrazarte, pa' amarte, besarte, pa' enamorarte, mirarte, pa' conquistarte. Y darte de la mano pa' saber que nos hemos enamorado. Cuando paso por tu lado, pienso que me has visto, que te importo y quieres estar a mi lado. No importa lo que la gente piense de nosotros, si me quieres, me quieres de verdad. Quien está enamorado ve la felicidad en ambos lados, pero no siempre con todos los enamorados. Quiero ser el caballero que te rescató, ser el héroe que te apasionó y solo con mirarte te enamoró. De día y de noche no paro de quererte, quédate conmigo y te mostraré el camino. Si la distancia duele, creemos un mundo mejor, del que no podamos separarnos. Si te quiero, te quiero y los envidiosos, que se mueran de celos. Piensa lo que el corazón piensa, es una promesa cuando te dije que conmigo obtendrás defensa, obtendrás protección y cariño. En esta canción te doy todo el amor que le da una madre a su hijo, te daré cobijo, tendrás tu escondrijo, donde yo me esconderé contigo. Y ahí estaremos los dos apartados, aislados no, pero si acaso serás mía. Si no me quieres libertad, pero si me amas de mi compañía podrás disfrutar contigo un día más y otro va, y así estemos hasta la eternidad. No somos un equipo, tampoco somos uno, porque lo que somos es un vínculo de amor que jamás tendrá ninguno. En este mundo de desidia, tú y yo, marcamos la diferencia, vamos vivo va, le robaste el corazón a este tu tonto. De amar le diste una razón, te añoro todas las noches, porque no estás dentro de mi habitación. Y digo yo, ¿dónde estás? Porque mi cabeza no contesta, pero no importa, porque todos te encuentran, pa. Dentro de mi, donde yo más lo sienta, seré tu píncipe si tú eres mi cenicienta. Y ese contigo todo es fácil, aunque tenga que ir, cualquier cosa haría por ti el verte sonreír. Esto no lo tuve que elegir, mi cielo, me das consuelo. Los dos optamos por que yo fuera el que provoque que seas feliz, eres mi ángel. Y siento que contigo vuelo a lo más alto, teniendo los pies en el suelo. Y esto va para aquella chica, la más importante que haya entrado en tu vida.